Pues sobre todo la aclaratoria de Paulina Gavos, no la voy a repetir. Mira, leo a la presidenta de comercio de la señora Policel que dice que 40% de comercios cerrados por los impuestos que las alcaldías, no solo impuestos al dólar, las alcaldías que no tienen plata buscando recursos, no entienden la crisis y lo que hacen es generar más crisis porque todo impuesto que tú le metes a cualquier producto, a cualquier transacción, a cualquier negocio, recae en quien lo compra. Y entonces cuando tienen unos mercados tan ya para atrás, toda esa política de impuestos es un error, porque más bien yo he puesto el caso que por cierto me corrigieron de Donald Trump. Donald Trump agarra un hotel que es tradicional neoyorquino, lo reconstruye, que es su primera obra y lo liberan por 92% 92 años de impuesto y después hace la torre de Trump y ahí más bien hay un conflicto con el alcalde. Pero lo cierto es que Trump reactiva la construcción en un momento en que Nueva York estaba dominada por el AMPA, la sociedad, etc. Y por eso el gran prestigio que él agarró, muchos países en España cuando salieron del franquismo, las alcaldías comenzaron a regalar las tierras, a darlas en Comebato, no cobraban impuestos porque una empresa que se monta en tu municipio, genera empleo, mueve plata, genera transporte de cartera, etc. Entonces hay una visión chiquitica, miserable, cuando tú crees que eso... ¿Tú te acuerdas de Robin Huye y el alcalde, el rey, vivía cobrando un puesto, el comisario? Y entonces se los quitaba para hacerlo a los pobres. Mira, el tema de la voracidad fiscal en el país es algo terrible. Tan es así que, por ejemplo, en el caso del Estado portugués, donde está Carigua Araure, que como todos sabemos está dividido por una calle, hay un centro comercial en el lado de Carigua y otro en el lado de Araure y uno de los dos municipios tiene unas tasas, unas tarifas muy elevadas y la gente del centro comercial, de donde las tarifas son elevadas, se está mudando al centro comercial de al lado simplemente porque tienen unas tarifas mucho más razonables. Lo del caso de Aragua, donde para tú pedir un permiso de bomberos o para poder hacer cualquier tipo de trámite, hasta un pasaporte, te piden el bendito timbre fiscal que estableció la gobernación de Aragua que puede llegar a costar hasta millones de dólares dependiendo de la transacción. ¿Millones? No es exagerado. No, no, no es exagerado. Hay gente que ha pagado dos, tres millones de dólares por un timbre fiscal de este tipo que no le corresponde porque las gobernaciones no son las que establecen los timbres fiscales. Pero esa es la realidad que estamos viviendo. El miércoles pasado la Asamblea Nacional nos convocó a un grupo de empresarios y directivos gremiales para la primera consulta de la Ley de Harmonización Tributaria que indiscutiblemente para nosotros fue una excelente noticia porque ya llegó el momento, o sea, que tenemos que poner orden para que si queremos entre todos impulsar la recuperación del país, debemos hacerlo con conciencia, no tratando de ahogar a quien produce porque Venezuela precisamente lo que necesita es producción. ¿Qué más quisiéramos nosotros? Que aquí llegara un alcalde con verdadera conciencia y verdadera visión que dijera, mira, vamos a hacer todo el que coloque una empresa en este municipio, le voy a hacer una exoneración de impuestos. ¿Por qué? Porque eso va a generar empleo de gente que va a ir a comprar y va a generar impuestos en otra parte, de gente va a movilizar la economía de alguna manera, va a generar otras fuentes de ingresos para la alcaldía. Pero lamentablemente no es así y el país se está viendo precisamente por la falta de una ley de presupuestos, debo decir, porque antes todos sabíamos que las gobernaciones y alcaldías tenían los situados y todo eso y ya en este momento no existe nada de eso desde que no hay ley de presupuestos. Fíjate, ya terminando, si nosotros vemos el continente lleno de conflictos y de inestabilidad, dígame Jesús Castillo, votó al canciller, yo no sé cómo ha sobrevivido, porque Pedro Castillo, Jesús es un amigo mío, entonces Pedro Castillo, ese señor, yo dudo que termine su gobierno porque es conflictivo. Ahora, tú ves esta crisis, la guerra, la cosa, y tú dices, Venezuela con petróleo, y digo, esta es mi oportunidad, yo lo que tengo que agarrar es sentarme con los gringos y decirme, acá, yo te voy a tu petróleo, méteme los reales, si me lo compras todo mejor, pero lo que me sobra me lo deja vender porque yo soy autónomo y se lo ponen a chino o ruso porque eso no es mi conflicto. Y me salgo de estas dinámicas de conflicto y de confrontación que al país que menos le conviene es a Venezuela porque cada día vivimos peor. Y si Maduro cree que ellos pueden durar toda la vida en esta condición, está equivocado. Nadie puede gobernar en estas condiciones. Ahora, hay que restituir la democracia, hay que restituir los debates, las instituciones, generar credibilidad, seguridad jurídica, planes y nortes que permitan que vengan capitales, etc. Ese es el debate del país. Así es, Kiko. Yo creo que lo que hay que entender es que Venezuela está en una situación política donde debe normalizar el diálogo en todos sus estratos. Y por eso, yo creo que en el caso del tema económico y de las municipalidades, es necesario que los comerciantes y los empresarios establezcan un diálogo continuo con los alcaldes. Con los alcaldes y las empresas de recolección de basura. Porque no podemos negar que no solo el tema de los cobros de impuestos de las alcaldías, sino que tú vas a las empresas de recolección de basura y a las altas tasas que le colocan a los empresarios y a los comerciantes y dices cómo es que un comerciante trabaja. Y esto lo único que trae como consecuencia es que la gente emigre al comercio informal. Y el comercio informal no le sirve al país. Si nosotros normalizamos el diálogo desde los municipios hasta a nivel nacional, normalizamos la negociación, el país avanza. Pero si seguimos con las medidas autoritarias, el país nunca va a avanzar. Gracias mi querida Margot Lorina e Iris por estar con nosotros, por ser tan racionales en sus discursos. Y a todos ustedes gracias por seguirnos. Ah, hoy no me dijiste es bruja, ¿verdad? No, no. Hoy está bonitita. Hoy hemos estado decentes. Hoy no me dijo bruja. La bruja es increíble.